Bienvenidos a Deporte en Movimiento. Buenos días, buenos días para todos aquellos que nos están escuchando. Buen día, Rolo. Vamos a hacer algo hermoso, muy lindo, este proyecto que tenemos con él, que se llama, bueno, ya lo dijimos, Deporte en Movimiento. La idea es mostrar el desarrollo del deporte, desde la iniciación deportiva hasta el desarrollo y llegar a una selección del deporte que uno ama. La idea es que lo hacemos también a nivel local, a nivel regional queremos llegar, a nivel provincial y también a nivel nacional. Vamos a tener invitados, vamos a tener por ahí llamados de comunicación telefónica y la idea es que ustedes la pasen bien y aquellos que desconocen por ahí el deporte o cómo llegar a una selección del deporte que uno ama, bueno, nosotros vamos a tratar de canalizar y guiarlos, esa es la idea. Nosotros vivimos acá en el Partido de la Costa, la AM1440 de FedeTour, agradecido a Silvio, agradecido a toda la gente, a los directivos, por darnos esta oportunidad de demostrar el deporte, algo que amé, algo que hice. Fui deportista, fui integrante de una selección que salió medallos de uno es para americano y grandes amigos tengo, por eso quiero saludar a todos, pero en especial hoy voy a saludar a mi señora, ayer nació mi hijo, uno más, con este serían cuatro, se llama Felipe, Joaquín Felipe y nació con 4 kilos 800 en la clínica de San Bernardo, lo voy a decir porque la verdad agradecidos con todo, porque a veces uno, cuando no le toca a uno, por ahí uno critica, a veces también hay que hacerse una autocrítica y decir cuando las cosas salen bien hay que decirlas. Agradecido a todos, desde los profesionales hasta el que abre la puerta de la clínica de San Bernardo por la atención que está teniendo hoy mi señora y mi hijo y por la atención que tiene hacia todos los que ingresamos, por supuesto, cuando uno va, nace un hijo, es un hijo, y van todos los familiares, todos los amigos y eso hace bien. Bueno, dejémonos ya de esta emoción interna que siento, contagiado que se lo contagia a Rolito y aparte también muy especial hoy porque arranco este programa siendo un veterano joven ya que hoy cumplo años también, así que bueno, feliz cumpleaños. Pepe, agradecido, muy agradecido, grande me dice Rolito. Bueno, y quería mandar también unos saludos a toda esa gente que nos va a acompañar a nivel local también y a nivel deportistas, atletas, profesionales, gente que vamos a tener conexiones con el Comité Olímpico Argentino, con las federaciones. Voy a mandar un gran saludo a Marcelo Molinari, nuestro médico amigo de acá del Partido de la Costa, es el presidente del Círculo Médico del Partido de la Costa y General Lavalle, que ya lo vamos a tener también acá porque va a ser como una columna también acá de la medicina, un poco que uno tiene que hacer a veces la prevención cuando uno hace cualquier actividad física, hasta lo mismo caminar, uno cuando camina tiene que tomar los recaudos o subir las escaleras, en qué situación está el cuerpo, eso también vamos a trabajar, vamos a tener profesionales, la salud también, les di a que ellos nos van a guiar a ver cómo podemos llegar al mejor resultado en óptimas condiciones a nuestro deporte que elegimos que cada vez si queremos surgir nos va a costar cada vez más trabajo, esa es la exigencia, no el esfuerzo. Así que voy a mandar saludos también a la gente del STM, bueno, también pertenezco al Sindicato de Trabajadores Municipales, soy Secretario de Recreación y Deporte, así que le mando un saludo a todos los trabajadores municipales acá del Partido de la Costa y a toda la Comisión Directiva también, porque sé que ellos van a ayudar a que esto crezca, la costa, el deporte del movimiento crezca y llegue a todos los lugares por ahí que no llegan, por desconocimiento, como las regiones, queremos que la gente de RAUS, la gente de Tandil, la gente de Madariaga, la gente de Lavalle, ya estamos a disposición, este programa va a estar a disposición al deportista, cualquier deportista que tenga y queremos que darle un poco, que la gente lo conozca, va a ser muy agradable para nosotros que el deportista tenga este medio como para salir y expresar lo que siente haciendo la actividad que le gusta. Quiero mandar también un gran saludo a Romina Plattarotti, una psicóloga de alto rendimiento, también fue medallista en gimnasia, una vez vino a la costa, bueno, ahora tenemos un acercamiento donde también le vamos a sacar al aire y es muy importante también la psicología, todo lo que hace, ya que aquel que llega al alto rendimiento, hay un staff de profesionales que ayudan a que aquel que está en alto rendimiento, el deportista de élite, llegue en las mejores condiciones. Así que también le mando un saludo, quiero saludar también a la Confederación de Hockey, saluda al Chapa que es el director técnico de los Leones, medalla de oro en los Panamericanos, que también vamos a estar hablando con ellos, y a la Confederación de Judo, ¿por qué digo la Confederación de Judo? Porque la Confederación de Judo, les voy a hablar un poquito, es un arte marcial que ingresa al país en 1906, más o menos, esa es la fecha, por un maestro gata, ¿no? Inicia ese deporte acá, estamos hablando de 1906, y hasta ese momento, hoy, Argentina tiene dos títulos mundiales, en el año 2003, Daniela Krukower, categoría de 63 kilos, salió campeona del mundo, y hoy, más conocida por la peque, Paula Loreto, salió hasta 48 kilos, campeona del mundo. ¿Saben lo que es salir campeona del mundo? Es llegar al máximo, o los Juegos Olímpicos, de su deporte, los Juegos Olímpicos es, bueno, es llegar a ser campeón olímpico, ¿no? Debe ser algo emocionante, yo fui parte de un equipo que salió, medalleador en los Panamericanos, en 1995, y para mí fue una emoción que no se puede transmitir, es una endorfina que nos surge internamente, cuando lo comprobé, verlo ayer, y disculpen, ¿no? Pero es así, ayer cuando estuve viendo atrás de un vidrio y una cortina, cuando nace Joaquín, y la pediatra lo envolvía y yo lo veía, bueno, sentí una endorfina por dentro, ese placer que a veces no se compara con otras cosas, bueno, cuando uno sale medallista de los Juegos Panamericanos, está representando no solamente al lugar de origen, sino está representando a todo un país, en América o Sudamericano, así que bien merecido esta federación también de judo, que ha trabajado mucho, conozco un poco porque he trabajado también en el Senar, y he convivido con todas las federaciones de este, así que bueno, la idea es que la radio de FEDETUR, el teléfono es 0257-604540, tiene un fake, que es FEDETUR Turismo, Twitter, arroba FEDETURISMO, bueno, la idea es eso, que ustedes se conecten, Basta Rolo, un gran amigo, un gran apoyo también para mí, porque es un poquito, dicen que nosotros decíamos siempre, mi deporte es karate, ¿no? Que en el karate siempre el combate y el karate iban de las manos, ¿no? Era como el guante y la mano, bueno, acá con Rolo vamos a tratar de hacer eso, que sea la mano y el guante, ¿no? Y podamos caminar juntos y transmitir esto, que yo siento y que él también, vamos a hablar del deporte de desarrollo acá, escuelita de fútbol acá en el Partido de la Costa, cómo llegan, hoy tenemos grandes valores que están a nivel provincial ya compitiendo, así que esa es la idea. Voy a mandar también un gran saludo a Raúl, que me está escuchando, bueno, Castro, Rubén, te mando, pero desde el corazón un abrazo, Rubén, un tipo que quiero muchísimo, que ya lo vamos a tener al aire, la verdad, que nos conocemos hace muchos años y sé la gran persona que es humanamente y le agradezco su sinceridad también, como a veces se dirige a mí o habla de mí. Bueno, y le quería comentar también, quiero mandar un gran saludo, que si no lo hago en este, que tanto me dio también a mí, mi Federación Argentina de Karate, ¿está bien? Le voy a mandar un saludo al doctor José García Mañón, es el presidente de la federación, pero aparte hoy también estoy un poquito alejado, pero ya no me vamos a conectar, porque yo sigo transmitiendo, estoy en la escuela de iniciación deportiva, normalmente en la escuela de karate acá en el Partido de la Costa, él es el presidente de la Unión Panamericana de Karate, un tipo que hizo por el karate políticamente crecer al karate, hoy estamos luchando para que el karate en el 2020 ingrese en los Juegos Olímpicos de Tokio, para nosotros los deportistas se dice que el deporte olímpico es cuando ingresa a las olimpiadas, sin dejar de pertenecer, porque si bien las federaciones pertenecen a los comités olímpicos, a las confederaciones, todo bien organizado, pero para la gente decimos que uno hace deporte olímpico cuando ingresa a las olimpiadas, estamos a punto de ingresar, el karate se ha luchado mucho, así que bueno, José, un gran abrazo, y toda la gente de la escuela de iniciación y de desarrollo del SENAR, que también vamos a conectarnos, vamos a acercarnos, porque la verdad que el empuje, como yo digo, la mano y el guante, Pepe, Rolo, vamos a lograr que a estos lugares llegue información que por ahí no llegan, porque por ahí, para que lleguen las informaciones a uno que las haga llegar, tiene que amar mucho el deporte, y ver como el deporte fue creciendo en nuestro país. Yo lo viví, por eso tengo toda esta gana y esta adrenalina de poder surgir y seguir. Vamos a tener también invitados de atletismo también, porque nosotros tenemos valores, acá hay un chico que ya tiene tres veces medallas en los provinciales, ya hablé con el profesor Tatarín, vamos a hablar también de ciclismo, un chico que también lo entrena Curuchip, un hombre que también es hermano, creo que está en el comité olímpico también, un gran trabajo está haciendo también en el Mar del Plata, en el CES de Mar del Plata, que lo ha hecho casi nuevo, yo he competido en ese lugar y lo estoy viendo como lo está dejando. Por eso digo siempre, cuanta más gente de deporte tengamos como directivo, el deporte va a crecer. El otro día estaba escuchando, leyendo, que del comité olímpico internacional el presidente estaba haciendo todo como para que sea el deporte, no una secretaría, sea un ministerio. ¿Por qué le voy a explicar que sea un ministerio? Porque significa que los fondos van a ir al deporte realmente. No es que se divide. Ojalá, en el Partido de la Costa, esto está creciendo mucho el deporte, se lo digo a conocedores, muchísimo. Yo creo que en un momento el rol de dirección de deporte también va a tener que pasar a Secretaría de Deporte, tener un departamento técnico deportivo, porque es la única forma. Yo creo que, conociéndolo a nuestro intendente, yo creo que lo va a hacer porque tiene una visión tremenda de todas las cosas que está haciendo. También le mando, no voy a ser cholulo, pero aparte soy una persona que quiero mucho, le mando un gran saludo también a nuestro intendente acá del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, que lo quiero de verdad, esto lo hago personal, así que si por ahí dicen que lo hago porque... No, lo hago porque lo siento, así que a toda la gente que también que pertenece al municipio, le mando un gran saludo. Quería decir atletismo, ¿no? Y le voy a ir tirando algunos datos de información. Fíjese que el triunfo olímpico, el primer triunfo olímpico acá en el país, me acuerdo que se hizo, dicen los archivos, en donde hoy es planetario, se hizo en el 1932 y lo ganó Juan Carlos Zavala. Ese es para que más o menos... Y de a poquito vamos a ir teniendo más información, cómo nació el deporte, ¿no? Cómo nació el deporte nuestro nacional, ¿no? Cómo se juega hoy, cómo se jugaba antes, una pelota, con cosas, con un pato vivo adentro. Miren todas las cosas que vamos a aprender, que por ahí está un poquito archivado. Así que... Y vamos a seguir con mucho más, mucho más. Así que bueno, pronto vamos a tener el... Vamos a tratar de conectarnos con algunos invitados y con la gente, con este amigo Rubén, que nos está escuchando desde Madariaga, que es nuestro rol. Y por ahí viene también Forjit, que está haciendo maratón acá. Bueno, pero me gustaría que ellos, cuando estén, me gustaría que sean ellos nuestros invitados y nosotros seremos los anfitriones que vamos a escuchar como ustedes. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un tema acá de mi... Como quien diría, yo sería la mano, mi amigo sería el guante de calle 13, un temita para ustedes, para todos los que nos están escuchando y gracias. Todo empieza con una llamarada Cuando despedimos llamas de nuestras miradas Quieren detener el incendio que se propaga Pero hay fuegos que con agua no se apagan Y se acerca la línea policíaca Los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca Suben los niveles de testosterona Y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas Cuando somos amigos del coraje Cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel Y no nos paran Porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente En un tiburón sin dientes El Estado nos teme Porque al mismo tiempo somos 132 y 15 M Si la prensa no habla Nosotros grabamos los detalles Pintando las paredes Con aerosol en las calles Levanto mi pancarta y la difundo Con solo una persona que la lea Ya empieza a cambiar el mundo En la zona mentiría Coro con coro Paso con paso Crecer ahora Crecer espuma Cuando cada vez más gente se suma El que controla El que domina Quiere enfermarte pa' venderte medicina Y nos endrogan Nos embrutecen Cualquier pregunta que tengamos La adormecen Son las mentiras Recalentadas Nos alimentan con carne procesada Y la gente sigue desinformada Una noticia mal contada Es un asalto a mano armada Nos infiltramos Nos duplicamos Como las células Nos multiplicamos Al que no quiere caldo Se le dan dos tazas Somos la levadura Que levanta la masa Nuestras ideas son libres Y están despiertas Porque pensamos Con las puertas abiertas Lo que no se ve Lo estamos viendo Nacimos sin saber hablar Pero vamos a morir diciendo Que se la ahorra Que se la espuma Cuando cada vez más gente se suma Que se la esperanza Vivo en el mundo Tu propaganda Me da D-d-d-d-d Where you think You are strong You are weak Your lies Tell us The truth We will use Against you Your secrecy Show us Where we will Strike Your weapons Reveal Your fear For all to see C-c-c-c-c- civilian From Cairo To Keto A new world Is forming The power Of people Armed With the truth No, no, no. No, no, no. Cuando cada vez más gente se suma. Espacio Publicitario Sesop, la cooperativa de San Bernardo, presenta Servicio de factura digital Recibir la factura de Sesop en tu correo electrónico Es más fácil, rápido Y tu factura llega 20 días antes de su vencimiento Adherite fácilmente al servicio de factura digital Completando el formulario de suscripción Desde nuestra página web www.sesop.com.ar O personalmente en nuestras oficinas En Avenida Mitre 2006-60 en San Bernardo O en San José 386 en la Ciudad de Buenos Aires Este servicio pone de manifiesto el respeto y compromiso Por el medio ambiente a través del cuidado ecológico Internet y telefonía con Hola Clefema La red de fibra óptica más moderna del partido de la costa Banda ancha por ADSL y fibra óptica Los precios más bajos del mercado Y planes prepago en telefonía La manera más rápida de navegar Utilizando lo último en tecnología de comunicaciones Banda ancha desde 2 megas hasta 17 megas Además tenés wifi en toda la costanera de Mar de Ajo Adquirí tu tarjeta y consultanos en las oficinas de Hola Clefema En Avenida del Libertador 569 O llamá al 02257 604302 Ahora y como siempre en la costa Fernando Leal te ofrece todo lo relacionado a la refrigeración y al aire acondicionado Reparación e instalación de aire acondicionado Refrigeración comercial Cámaras frigoríficas Servicios de reparación e instalación en el domicilio Sin traslado ni demoras ¿A quién vas a llamar? Comunicate con Fernando Leal Al 02257 1552 7345 Fernando Leal es garantía y confianza AM1440 Radio Fedetur Te brinda los teléfonos útiles de la región Defensa Civil 103 Bomberos 100 Policía 101 Emergencias 911 Hospital 107 Autovía del Mar Desde tu celular Asterisco 788 o 767 0800 222 7882 Este fue un auspicio brindado por AM1440 Radio Fedetur Todo Rep tiene todo para la refrigeración Cocinas, planchas, campanas, anafes, hornos, asadores, planchas y discos Encontranos en Avenida Libertador 1002 O llamanos al 02257 420 891 Todo Rep, todo para la refrigeración Fin de espacio publicitario Bienvenidos a este segundo bloque de Deporte en Movimiento La verdad que bien ahí, Rolo, esa adrenalina, esa música Bien, nuestra vida de comunicación es radio.fedetur.org.ar Y el teléfono es 02257 604540 Y si ustedes nos quieren ver También vamos a salir ahí Yo por ahí salgo un poquito despeinado El Rolo también Pero bueno, en algún momento Mándenos notas Si ustedes quieren vernos con peluca Nos pondremos No hay ningún tipo de problema Queremos que la gente que hace deporte Se sienta feliz Que cuando corra Que cuando hace natación Disfruten, eh Si ustedes no disfrutan El deporte que hacen Cámbienlo, eh Hagan otra cosa Porque Solo van a tener un cansancio físico Y no disfrutar lo que se llama El espíritu del deporte Lo que les quiero decir también Que hay una cosa Que siempre me enseñaron a mí Muchos Queremos llegar a ser campeones, eh De un deporte X O de la vida Pero para ser campeón Hay que tener muchas ganas Pero muchas ganas De ser campeón, eh Porque la idea es que lleva En el deporte mayormente Mucho sacrificio, eh Pero sacrificio lindo Que complace solamente Aquel que lo estamos ejecutando Por ahí nuestros pares Amigos Familiares No nos comprenden Ese que nosotros a veces Tenemos que dejar Muchas cosas Para entrenar Día de lluvia Aquellos que hacen maratón Pero ese es el sacrificio Y yo lo único que le pido Voy a usar una palabra Que está usando la La unión Los que hacen rato y de frontera Rato y solidario Que se llama Y empecemos a usarla, eh En el deporte Se llama yo respeto Hagámoslo Especialmente aquello Yo digo siempre Que el fútbol Es una pasión Aquellos que A partir de ahora En este lugar O en esta región Que vamos a ver un partido De fútbol Cualquier Que seamos Que nos quiere Que queramos un equipo Diferente Pero respetémonos Es la única forma De pronto que Continúen y se desarrollen Este Porque yo estoy viendo A veces el deporte De arriba El fútbol de primero Por ahí Que el visitante Por ahí no puede ir Porque es que Y yo creo que todos Tenemos que empezar A respetarnos Eso se llama A partir de ahora En este medio Vamos a decir Yo respeto En el deporte Les voy a explicar El porqué Esto me gusta De rato Y porque aparte Ayudo En Rosario Se inauguró La primer La escuela La primer cancha De rato y social Que no le inauguró Ninguna Para institución Ayudada Sino que hay una institución Como una NG Con grandes Con estrellas Que fueron de los pumas Y la inauguraron ¿Qué significa eso? Que un barrio Que no tenía nada Hoy pueden emerger Esos chicos Sacarlos de todo Que hace mal Al organismo Y hacer un deporte Que le gusta ¿Por qué algo hincapié Mucho en Rati? Porque hoy es el deporte De equipo Que todavía No ha perdido Esos valores Esos valores De respeto El de amar al compañero El de querer Al visitante El de no injuriar El de no agredir Y esa camaradería Que hay uno en tercer tiempo Es algo fascinante Ojalá En otros deportes Así de equipo También Lo hagan Quiero mandar un saludo También este Especial A mi hija Jessica Porque es la que también Me está dando fuerza Está estudiando psicología Que en algún momento También la vamos a tener Porque ella fue En su momento Ranqueada En el En Argentina En el tema de karate Y estuvo Haciendo entrenamiento En el Centro Nacional De Desarrollo En Ezeiza Pero Vamos a traerla Para Especialmente Para que nos acompañe Así que Te mando un gran saludo Hija O sea De el afecto Que te tengo Y a todos Mis hijos Y a los hijos De mi señora Que convive conmigo Porque somos parte También De una familia Le quería comentar eso Y también quiero hacer hincapié Volviendo al rugby Fíjese lo que son las cosas Uno puede Enojarse Con uno Con otro Tener distintas ideas Pero importante Es respetarnos A través del diálogo El deporte A mi me enseñó Que por más que uno Tenga una ideología política El deporte nos junta Eso por propia experiencia Después debo viajar He salido de mi país He recorrido casi todo Mi país Por el deporte Por eso soy un agradecido Al deporte Y quiero devolver Junto a Rolo En este programa ¿No? Deporte del movimiento Todo aquello Que hace Cuando uno hace deporte Conocemos otra gente Conocemos por ahí Gente del norte Conocemos gente De Bolivia De Chile Gente de Estados Unidos De Venezuela De todos esos lugares Donde uno aprende Culturas distintas Hoy estuve viendo También que el rugby Sin frontera Van a hacer un encuentro ¿Por qué digo Que el deporte No hay barrera No hay ideología política? Hoy fíjense Que creo que este año Van a hacer un encuentro De veteranos de rugby Del país Y veteranos De rugby Ingleses Van a hacer un encuentro En Londres Por la paz Que lindo ¿No? Recuerden que somos personas Y como personas Tenemos que empezar A ver el futuro diferente El deporte nos hace eso Ver las cosas diferentes Si un chico Está en el mal camino Bien guiado Por profesionales No hace falta Tener títulos Eso siempre lo hablo Con los grandes Y los grandes Siempre me dijeron A mi Miren que he aprendido Con cubanos El deporte Que Cuba para mi El deporte como lo tienen Lo tienen bien alto También pasaron Un montón de cosas Que en algún momento Vamos a hablar Del deporte de Cuba He trabajado con metodólogos Españoles Y de todo rescaté algo Nosotros Los argentinos Los que guiamos el deporte La verdad que somos grandes Pero por ahí Tendríamos que abrirnos Un poquito más de mente Para que También aceptar a veces Aquellos chicos Que por ahí No quieren hacer un deporte Sino buscar la forma De guiarlos Yo digo siempre Que el deporte Nace En los países Avanzado O desarrollado En las escuelas Por ahí a lo mejor En un futuro Había que hacer más hincapié Porque en la escuela Cuando uno tiene 6 años Es cuando se inicia La etapa de iniciación De desarrollo De deportiva Y de desarrollo Cuando uno tiene 13, 14 años Y a lo mejor En una escuela Empezamos a detectar talentos ¿No? Pero ojo Aquellas personas Aquellos profesionales Personas humanas Tienen que ver el talento Porque a veces Teniendo O siendo un gran profesional No tenemos ese don De ver un talento De si un chico Corre con una pelota Realmente a dónde Puede llegar ¿Eh? Así que Eso es bueno La verdad que Quería transmitir esto Un poquito también Para que ustedes vayan Este Sabiendo de qué se va a tratar Este programa ¿No? Con Que estamos haciendo acá Junto con Rolo Para que todos sepan Que este Que la radio FedeTour Está A disposición De todos aquellos Deportistas Que inician Amateur Estamos hablando ¿No? Y para que vengan acá Expresen ¿En qué podemos ayudarlos? ¿Eh? ¿Está? Yo sé que Hablo de mi partido de la costa Que amo muchísimo Sé que falta mucho todavía Falta infraestructura todavía Pero yo sé que Hay una persona Que nos guía Nuestro líder Como yo digo Que tiene una visión Y sé que todo Así que A todos los que hacen deporte En el partido de la costa Quédense tranquilos Que de a poquito Vamos a ir trabajando Para que Este Todo llegue Como han llegado Las piletas de nataciones Como han llegado Todos los polideportivos Así que todo Está llegando De a poco Así que eso es Eso es lo que nosotros queremos Desde este pequeño espacio Tratar de que Todos los que hagan actividad Lo puedan hacer bien Y a los papás También les quiero Por ahí a lo mejor Como padre También les hablo Cuidemos los lugares Porque es muy importante Si tenemos una infraestructura Linda Cuidemosla Enseñémosle Recuerden Señores papá También que esto lo digo Nosotros por ahí Somos deportistas Los que fuimos deportistas Los que somos entrenadores Educamos a través A través del deporte Pero los primeros educadores Son ustedes Papá Mamá El abuelo Educadores que le enseñan A caminar Que le enseñan A chico A arrojar la primer piedra Pero lo más importante Empecemos a enseñarle También los valores Esos valores Que el deporte Hace que todo chico tenga Yo por ahí He trabajado mucho Y sigo trabajando acá Estamos haciendo Radio y Social En la Costa Que ahora vamos a arrancar Estoy con la escuela De iniciación de desarrollo De iniciación deportiva De carácter federado Y la idea es que No hay que Excluir a nadie Todos los chicos Tienen derecho Todos los chicos Tienen derecho No importa Si son hijos de fulano 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 Como a veces nosotros decimos Son niños Y todos Merecen El trato de igualdad No dejemos De atender a un niño Por ahí Por actitudes De los mayores ¿Está bien? Eso hace el deporte El deporte nos hace eso Nos junta Nos hace relacionar mejor Con nuestros pares Y a nosotros Los jóvenes Los grandes Los adultos Que hacen actividades físicas Lo que es envejecimiento Como yo digo Va a tardar un poquito más Los años vienen Pero que no hay más Nada lindo Que el deporte Que lleguemos a una edad Y que el deporte Que hayamos hecho O siguemos haciendo Actividades físicas Nos haga sentir bien Eso sería una prevención De tener una mejor calidad De vida Eso es lo que buscamos Con este programa Deporte en movimiento Vamos a tener Distintas actividades Vamos a poder hablar También Con aquellos Que hacen deportes Diferentes Fíjense que en Mar del Plata Estuvo este fin de semana Creo que ya terminó Los Juegos Olímpicos De los cardioinjertados Yo lo viví Cuando trabajaba en el Senar Pude tener contacto Con personas cardioinjertadas Personas que se habían operado Del corazón Y yo los veía entrenar Y esa actitud Que tienen De su autoestima elevado Nos transmitían A nosotros Aquellos que por ahí Nos quejábamos Porque nos dolía algo Nos levantaban También a nosotros Así que no dejemos Eso también Como hago Como los murciélagos Equipo de fútbol Y también Dar la importancia Al deporte Que hacen las mujeres Dejemos de ser Un poco excluyente Lo vuelvo a decir Nosotros cuando juega Un equipo de varones Estamos todos Y por ahí cuando juega Un equipo de mujeres No estamos Tenemos que acompañar El deporte se acompaña El deporte hoy Ha dejado de ser Algo exclusivo Solamente para los hombres Hay mujeres Que están marcando marcas Ayer vi En atletismo Estaba Vol de Jamaica Die medallas de oro Y después estaba La otra chica De Estados Unidos Una mujer Nueve medallas de oro ¿Qué significa eso también? Que en todos los deportes Las chicas y mujeres Van a subir Vamos también Tener Chicas Que hacen deporte acá Recordemos Que en el 2018 Están los Juegos Olímpicos ¿No? Juveniles Y creo que acá En el Partido de la Costa También tenemos Una chica Que nos va a representar Que la vamos a tratar De comunicar Y de llegar Para que ella también Esté acá Para que sepan también Que cuenten Qué esfuerzo uno hace Cuando tiene Que llegar Por eso vuelvo Esta frase Que me gustó Es la de que Todos Queremos ser Campeones Pero realmente Para ser campeones Tenemos que tener Esa gana Esa gana interna Que nos lleva A lo máximo Y lo otro Yo respeto Empecemos a respetarnos Empecemos Pero en la vida Hoy estamos un poquito Muy de Muy como Áspero Yo diría Mucho heavy Como dicen los pibes Pero el tema Es que Descarguemos eso Haciendo actividad Si vamos a hacer boxeo Descarguemos Descarguemos En la bolsa Así que bueno Vamos a ir A un buen tema Acá De mi amigo Rolo Esperando A nuestro invitado Así que Los dejo En este lindo tema De Rolo ¡Gracias! ¡Gracias! En este lindo tema Con cuatro Embraguetas Tien, mediantes Con diez Rezañas Balcón De incongruz A serenar Das ocurre Busco fama Vacaciones Y ya ¡Suscríbete al canal! 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 o estar ahí, chiviar un rato, participar, molestar un ratito. Entonces nosotros le damos la posibilidad de que descargue toda esa energía que tiene en el kilómetro. Bueno, los padres siempre van ahí, nos acompañan a los chicos. Y después tenemos la distancia de 4 kilómetros, que bueno, como se denomina integrativa o participativa, por así decirlo, para todas aquellas personas que quieran caminar, trotar, correrla, no importa de qué manera, porque hay personas que en el cual están entrenando y corren distancias cortas y se anotan en esa distancia, que también tiene su podio, con sus premios, pero también tienen los ganadores, pero también tienen las personas que van a trotar, a caminar o a colaborar. A caminar o a colaborar. Exactamente. Y después tenemos la distancia de 10 kilómetros, en el cual ya uno tiene que tener un nivel de entrenamiento un poco más importante, ya un par de meses de entrenamiento, y en el cual, bueno, como decías anteriormente, vamos a contar con atletas de la zona y de la región, que bueno, eso a nosotros a nivel deportivo nos da otro rango más también, porque tener la participación de buenos atletas es importantísimo, contando con permisos efectivos también, y en lo que se distingue los 10 kilómetros del resto de las categorías, en el cual contamos con 20 categorías, tanto 10 categorías para varones como 10 categorías para mujeres, de 5 en 5 las edades, terminando hasta más de 60 años. Bien, hablamos de región y de zona, tenemos una comunicación con mi gran amigo, Rubén Castro, que bueno, me gustaría también que charlen acá a ellos, y que me gustaría que también Pablito, Pablo, en una forma apreciativa, porque el trabajo que él está haciendo, en memoria de su hermano, para mí es fabuloso, así que no tiene, uno no puede decir nada, tiene que acompañarnos en esta maratón. Para que por ahí ellos se conozcan, y quien no dice, por ahí Rubéncito, estás acá también vos, ¿no? Acompañando esta carrera solidaria como estás acostumbrado a hacer, ¿no? Buenos días, Pepe, bueno, te tengo que felicitar por tu nacimiento de tu hijito, y bueno, y creo que es tu cumpleaños también, ¿no? Así que doble saludos de hoy. Sí, soy un veterano joven todavía, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, muy contento de que me hayas invitado a tu radio, o sea, en este llamado, para poder contar lo que estamos haciendo aquí, y bueno, saludar a ese atleta que está a lado tuyo, que lo que está escuchando, que lo que hace, lo hace muy bien. Así que bueno, entre todos, buenos días, bueno, de la audiencia, y bueno, muy contento, como te decía, Pepe. Bien, contame un poquito, porque mayormente me gustaría que hable, ya he dicho al aire, y lo digo nuevamente, tu trabajo, ese gran trabajo notorio que estás haciendo, que lo conversábamos recién con Pablo, que él también hace un trabajo que se llama Solidaridad, ¿no? De día a día, donde uno hace el bien, para el bien del otro. Eso es muy importante, los deportistas que lo están haciendo, hoy es casi como una epidemia de que todos aquellos que estamos volcados al deporte, o tuvimos participación, hagamos participar a todos a través de actividades. Contanos un poquito, ¿cuál es esto que se viene en noviembre tuyo? Y un poquito, ¿qué es lo que estabas haciendo que te lleva a esto de noviembre? Sí, bueno, yo ya llevo ya, con este va a ser el tercer desafío solidario que se llama Por los enfermos y la gente que sufren en el mundo, en lo cual un día, preparando un maratón 42, se me cruzó, y lo tomé realmente como un mensaje de Dios, ¿no? Porque yo nunca lo había pensado esto. Y en un entrenamiento se me cruzó, que yo tenía aquí corriendo Mar del Plata, por la gente enferma y los que sufren en el mundo. Y ahí fue cuando nace todo el desafío, ¿no? Yo lo hago el año pasado, en dos etapas, Mar del Plata, y ya el año pasado hice Mar del Plata-Madriaga sin parar de una, ¿no? Que nos tocó, me acuerdo, un temporal grandísimo, de viento, agua, y bueno, logramos llegar con mi amigo en bicicleta, y yo corriendo, con gente que nos acompañaba, ¿no? Pero, entonces, bueno, yo estaba decidido a hacer lo que va a ser este año, en noviembre, lo que va a ser Capital Federal y Mar del Plata, ¿no? Que lo vamos a hacer en cuatro etapas, a 100 kilómetros por día, y bueno, la idea es de poder colaborar y ayudar lo que es el FAE, que son chicos con capacidades diferentes, un merendero de una señora que le da la merienda en su casa a todos los chicos del barrio, también al hospital municipal, y este año se van a sumar seguramente los jubilados. Así que, bueno, esa es la idea de poder hacer kilómetros a kilómetro, poder ayudar a la gente, ¿no? Bien, bien, la verdad que contento, la verdad que tenerte como amigo y haciendo estas cosas vos, me pone muy bien. Yo no te puedo acompañar porque, bueno, veo que vos tenés un gran entrenamiento porque lo estoy viendo, pero, y tapar también felicitaciones por el tema de karate con la gente tuya también. Gracias, gracias. Ahora yo arranqué nuevamente, ¿viste? Bueno, pero son cosas de la vida, ¿viste? Bueno, vamos a estar muy en contacto, Pepe. Sí, sí, sí. Lo que único, bueno, ahora me gustaría que sigas escuchando, de ya contar con este medio para vos, lo que vos quieras, solo tenés que levantar el teléfono, y si querés venir hasta acá, sería un honor para nosotros, para que hables, bueno, ahora Pablo te va a contar un poquito, y por ahí dice cómo, dónde se va a hacer, el lugar, todas las fechas, y por qué no, por ahí te tenemos a vos, Rubén, ese día acá, que sería un honor, ¿no? Sí, me encantaría. Así que yo, enormemente agradecido. Ahora, por ahí a lo mejor Pablo, usted va a hacer la invitación, así que yo desde acá te mando un gran abrazo desde el corazón, y vamos a estar en contacto. Pepe, muy agradecido, vos sabés que sos una persona que siempre te tuve en cuenta, del primer momento que te conocí, fue en el Senar, y sos una persona muy humana, y una persona que ayuda mucho a la gente. Entonces, por eso te digo, muchísimas gracias, y vamos a estar en contacto para poder ir siguiendo lo que va a ser este desafío, que el año que viene va a ser un poquito más grande que este, es Rosario, Madriaga. Decime bien la fecha de lo tuyo. Bueno, esto va a ser el último fin de semana de noviembre, que yo estaré saliendo un jueves de Buenos Aires, llegando ya el domingo, que es el último fin de semana de noviembre a Madriaga, ¿no es cierto? Y bueno, ya el año que viene estamos pensando ya de salir de Rosario a Madriaga, que eso va a ser muy grande ese desafío. Así que ya mi cabeza es como que ya lo hice, y ya estoy pensando en otros kilómetros que se viene el año que viene. Lo vas a hacer porque, como le digo a Pablo, toda esa gente que hace maratón, no corre con la mente, corre con el espíritu, es como un animal, ¿me entendés? Vuela, el aire, es así. Así que lo vas a lograr, y ya, bueno, saluda a toda la gente de Madriaga, también, un abrazo muy grande. Y bueno, desde el corazón siempre vamos a estar conectados. Así que te mando un gran abrazo, y bueno, ahora Pablo va a hablar y por ahí te invita a la fecha y todo. ¿Dale? Dale, dale. Gracias, Pepe, un abrazo a Brandote. Gracias, ¿eh? Salud a tu familia. Gracias, gracias. Y a todo el Partido de la Costa. Gracias, ¿eh? Gracias, Pepe. Bueno, la verdad que son desafíos, creo que tanto como él, o las personas que entrenan y corren en instancias largas, tener distancias largas, el desafío creo que es lo que nos motiva a participar en ese tipo de carreras. Bueno, lo que hace él, el desafío es increíble. Seguramente, bueno, por lo general, en este tipo de desafíos, él encuentra donaciones por kilómetro, cada kilómetro tiene un donante. Yo, por ahí, Pablo Forjit, doy un kilómetro, se tiene que dar 10 litros de leche. Entonces, de esa manera, él, por lo general, este tipo de desafíos se organizan de esta manera. Por eso, en 400 kilómetros, si cada kilómetro son 10 litros de leche, debe ser muchísima la cantidad que se junta. Así que, bueno, lo invitamos a Mar de Ajó. Nuestro evento es el 13 de septiembre. ¿13 de septiembre? Es el 13, exactamente. Es el 13 de septiembre. En Mar de Ajó a las 10 horas. Ponemos ese horario dentro de todo, no temprano, como para que todos los que tengan que viajar lo hagan. No sé cómo... Perdón, no sabía que estabas todavía al aire. No sé si es así como las personas que se quieren sumar puedan colaborar de esa manera. Bárbaro, bárbaro. No sé cómo es que hacen... Digo, no sé cómo te manejabas vos con el tema de las colaboraciones. Si haces así, que la gente colabora por kilómetro, ¿cómo es que te pueden ayudar vos? No, hacen donaciones. Hacen donaciones, por ejemplo, suponete, no sé, alimentos para los chicos descapacitados, leche para la merienda, los chicos de la que la señora que da la merienda en la tarde. Y si no, por ahí son medicamentos para el hospital, ¿no es cierto? O sea, se va buscando, la gente va viendo lo que puede donar y lo hace llegar al gimnasio o a lugares así, ¿viste? Que después voy a poner ahí en el Facebook para que puedan la gente ayudar. Bien, bien. Bueno, nos encantaría, bueno, que si estás... que puedas colaborar, bueno, colaborar con tu presencia en el Día de la Carrera de Mardiajo. Sí. Nada, te haríamos presentar en el evento para que las personas que estén ahí te conozcan. Y bueno, poder participar también con algunos de esos kilómetros, con algunos kilos de alimento, para que te lleves para Madriaga. Encantar. Hacen muchísimos eventos para mil venderos. Muchísimas gracias, muy agradecido. Mirá lo que se logra con esto, ¿no? Es verdad. Que dos personas que están haciendo algo en común de lugares distintos, de la misma región, eso es mi propósito con el de Rolo, juntarnos. Así que, ¿quién dice? Por ahí el 13, vamos a estar con Rolo también cubriendo todo. Que vos estés acá representando a Madriaga con este gran amigo que es Pablo también. Y por ahí quien dice, a lo mejor hacemos una maratón en conjunto, ¿no? Mañana o pasado en Madriaga o hacerlo en otro lugar. ¿No? Sería lindo, ¿no? Me encantaría. Yo lo que quisiera después, bueno, obviamente, Pepe, vos podés armármelo. Le mando todos los datos de la carrera. Por fin, bueno, habrá más en privado para que yo pueda comunicar con todos ellos para poder, si puedo, ir al 13 a la carrera ya. Mirá, vamos a hacerlo mejor. Ahora Pablo te va a mandar todo acá. ¿Ya te lo dice? O automáticamente, así la comunicación es como usted dice. A veces cuando es directa es más fluida, ¿viste? Sí, sí, sí. En personas que están haciendo las cosas estas con el mismo propósito. Quería hacer una pregunta, ¿no? Pablo, si hay personas que... Yo, tuve un accidente, quiero participar ese día, ayudarte a vos. Y lo voy a hacer con silla de ruedas, porque no puedo. Podría hacerlo, no digo, porque viste, hay mucho... Porque es verdad, todo tiene ese espíritu de querer participar. Este año, bueno, justo me es el pie perfecto. Este año vamos a tener la asistencia de atletismo asistido, que van a venir de Capital Federal en silla de ruedas. Van a ser cerca de 10 chicos con discapacidad de motoras. Y gracias a ellos también, y de Julia Caro en Mar del Plata, nos están haciendo conocer en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a tener una fundación en la cual, bueno, son chicos con síndrome de Down, en la cual realizan diferentes disciplinas. Así que vamos a tener 30 chicos de Mar del Plata con síndrome de Down, juntándose con el colegio 501 acá de Mar de Ajó, y con los chicos de discapacidad motora de Buenos Aires. Así que trabajamos también mucho en lo que es la inclusión social. Creo que ellos también se merecen, tienen las mismas posibilidades, y creo que somos iguales, tenemos los mismos sentimientos, tenemos un corazón que nos late por detrás. Así que siempre tratando de inculcar lo que es la inclusión, la solidaridad, el deporte, la salud, y muchísimos aspectos. Pero bueno, creo que principalmente es la actitud, las ganas de colaborar, de sumar, y bueno, tratar de hacer lo mejor posible y colaborar con la localidad. Bien. La verdad que el tiempo, dicen que es tirano, nosotros ya, la verdad que creo que hoy siento una satisfacción enorme, con Rolo, de poder sacar al aire este pequeño espacio de deporte en movimiento, que va a ayudar a que el deporte de iniciación, de desarrollo, crezca más en esta región, y de LIT también. Así que me gustaría, si este sábado o no, antes de que la maratón que te acerques nuevamente, hablamos un poquito más, para que la gente no pierda esas ganas de participar. Así que, la verdad que hoy, un programa muy lindo, muy lindo, me voy lleno de energía, lleno de adrenalina, que es lo que transmito, y quiero, con lo que siento yo, que toda esta energía, esta adrenalina, endorfina, fluya por la conexión, y que nos pueda conectar con aquel que está escuchando, este espacio, que a partir de ahora, todos los sábados va a estar por Radio Fede Tour, y también lo pueden escuchar por el Facebook. Así que, Pablo, el tiempo es tirano, estamos terminando, yo me agradezco, te agradezco del corazón. Rolito, gracias también, gracias también, y si nos quieren llamar también, teléfono es 022-57-604540, y gracias, gracias a toda la gente. Y Rubén, te mando un gran abrazo, de todos acá, y de todo el Partido de la Costa también, para la gente de Madariaga. Gracias, un abrazo grande, y bueno, saludo a esa teleta que tenés al lado tuyo, que veo que es una persona muy buena, humana, y bueno, yo voy a tratar de estar el 13 de septiembre, creo que es allá, así que, de cómo pasar todos los datos, yo me comunico con ustedes, y me encantaría estar al lado de ustedes, y ayudando a que yo pueda estar, cuenten conmigo siempre. Te mando un gran abrazo, sé que vas a estar. Me voy a quedar con una frase, y así se despide, yo ya me estoy despidiendo, y se despide Pablo, con algo que él dijo, que a mí me queda, el corazón que uno lo ve a veces, y el corazón que va a punta hacia la espalda, como que gira el corazón, y la gente observa, eso es muy importante. Todos los que hagamos ahí, dicen que la verdadera inteligencia es la que fluye, y la que nos dice lo que tenemos que hacer todos los días, lo que sale del corazón. Pablo, gracias. No, gracias a ustedes, y dejame recordarle a todos los que se quieran inscribir, a través de la página de Facebook, que es Maratón Solidaria Mariano4Hit, se inscriben, es muy simple, y los esperamos el 13 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, en Estanelar del Campo y Espora. Nos estamos yendo, hasta el sábado, Deporte en Movimiento. ¡Suscríbete al canal! Estás en la radio AM1440 FEDETURI te acompaña ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.